Cardenal, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Quisiera iniciar abordando la situación que está viviendo la Iglesia en medio de la pandemia. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica Nicaragüense han fallecido. Entendemos que dos sacerdotes más están afectados con COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando, Cardenal? La verdad que es parte del aporte nuestro como Iglesia también. A veces como los sacerdotes no han dejado de celebrar la Eucaristía y a veces las personas se acercan, quizás algunos puede ser que se descuiden un poco, aunque tratamos de hacer todo lo posible. Estaba viendo que a veces uno anda en la mascarilla, pero a veces queda un poquito abierto aquí a los lados. Entonces estaba viendo ahí una entrevista de un médico que dice que a veces por ahí se puede meter también el virus. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso en muchos países están pidiendo la doble mascarilla. Y algunos médicos decían que estas mascarillas de tela son a veces positivas, pero que las mascarillas de tela vayan encima de la quirúrgica. Porque a veces la quirúrgica deja ese espacio aquí a los lados y la mascarilla de tela lo cubre totalmente, lo aprieta. Entonces parece que muchos países, casualmente en el Perú, estaban leyendo que iban a celebrar el Día de la Madre y el gobierno dijo que todo el mundo tiene que llevar doble mascarilla. Así que a veces uno puede pensar que anda bien con la mascarilla, pero también tiene sus debilidades. Así que yo invitaría así. Y desgraciadamente nosotros aquí en Nicaragua prácticamente llevamos 13 sacerdotes que han fallecido del COVID en todo el país. Y de esos 13, 5 prácticamente aquí en nuestra arquidiócese. Ahorita tenemos dos sacerdotes y tres sacerdotes prácticamente, pero gracias a Dios están bajo los cuidados médicos. Y esperamos que no se descuiden y salgamos adelante y no tengamos que lamentar el fallecimiento de otros sacerdotes. Tenemos uno pendiente en este libro. Como me comentó Monseñor Rolando, el padre Valdivia, Francisco Valdivia. Está un poquito delicado, pero esperamos que... Y una de las colaboradoras nuestras, especialmente la parroca San Antonio, que antes estaba aquí en Altagracia, también está un poquito malita y ayer la trasladaron para el hospital aquí a Managua porque en Ginotepe dijeron que era mejor trasladar la Managua a tal de que... Estamos orando para que, como este mensaje del Santo Padre que hoy sacó, ¿verdad? El cual invita que la vacuna tiene que tratar de... Todo el mundo tiene que ponérsela y a la que los gobiernos también apoyen en esto. Ojalá que todos los gastos, como el Santo Padre decía, tantos gastos que se hacen en armas, ahora se hacen a un lado esos gastos de armas y de otras cosas para promover la vacuna, que todo el mundo se vacuna. Así que yo los invito a que no les tengan miedo porque me vacuné y tranquilo. Mi mamá a los 95 años, vean, también se vacunó y tranquila, pues está. Así que yo les invito a que no tengan miedo. No sé si ya tú, Marquita, ya te vacunaste. Todavía no ha llegado. Todavía no llega a mi edad, pero... Caramba. Estamos a no ir. Cardenal, ¿ustedes han pensado en algún momento aplicar la medida que aplicaron ustedes el año pasado de cerrar los templos y hacer las misas virtuales? Entonces, le pregunto esto por los contagios, sin duda, que están a flor de piel y que están afectando directamente ya a la estructura jerárquica de la iglesia. Sí, gracias ayer tuvimos reunión del Consejo de Presbyteralba y estuvimos analizando un poco estos temas, pero yo les digo a los padres que se hagan la consulta a cada uno de los sacerdotes cómo estamos en las parroquias. Y si tenemos que limitarla, pues lo haremos porque lo primerito es la salud. Lo primerito es la salud y si tenemos que hacerlo, pues lo vamos a hacer. Pero en este momento estamos promoviendo siempre el protocolo, no que solamente estén tres personas o más en cada banca y luego que se use al ingreso. Siempre tenemos personas que están con el alcohol, con la mascarilla y el distanciamiento. Un protocolo tan sencillo, pero si más adelante consideramos que tenemos que restringir un poquito la participación, sé que muchos sacerdotes sí lo están haciendo a través del Facebook. Están promoviendo la celebración eucarística yo mismo, pues siempre los jueves y los domingos. En algún caso voy a catedral por la mañana, pero también tomándome todas las medidas. En la camioneta, la sacristía, la sacristía al altar y luego la misma ruta, el altar a la sacristía y la sacristía a la camioneta otra vez y ya regreso a casa. Cardenal, entiendo de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha sacado algunas orientaciones en ocasión del mes patrio. ¿Cuál es la intención de esta campaña que ustedes están fomentando a través de los medios de comunicación católicos? Bueno, primero, nuestra colaboración primera es la oración. Nosotros ya llevamos tres años. Siempre lo hemos hecho la Semana Patria. Siempre promovíamos una semana de oración. Pero luego miramos la necesidad de ampliar un poquito. El año pasado quisimos hacer todo un mes de oración, dedicando cada semana a una intención muy especial. Este año hemos hecho la preparación de este mes patria. Y el lema es estar firmes en la tribulación, estés nacidos en la oración. Pero también con ese grito a nuestra madre, tú reinarás en nuestra patria, es de María la Nación. Entonces queremos poner toda nuestra intención en manos de María para que ella como madre nos proteja. Y acá hemos hecho cinco periodos de oración para que con unos subsidios que les han entregado a todas las parroquias, para que desde las parroquias se pueda llevar adelante este ambiente de oración. Pertinal, recientemente hemos visto algunas declaraciones de parte de funcionarios de gobierno en contra de sacerdotes de la Iglesia Católica. Incluso se hablan de acusaciones bastante fuertes. ¿Cómo recibe la Iglesia este tipo de discursos un poco duros para la misión y el trabajo de la Iglesia? Pues como la hemos recibido durante dos mil años, ¿verdad? Que siempre han criticado al Santo Padre, le dicen tantos apelativos, ¿verdad? Porque en verdad la Iglesia no está para complacer los sentimientos de las autoridades, ni tampoco está para complacer los sentimientos o los deseos de líderes, ¿verdad? O de personalidades, ¿verdad? Sino que el mensaje de la Iglesia siempre va adelante y el mensaje nuestro tiene su base en el amor, ¿verdad? Y como platicamos en la oración, cuando una persona nos ofende, pues siempre la orientación que tenemos del mismo Cristo es orar por aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que nos odian, orar por aquellos que nos calumnen. Entonces creo que lo importante es que para nosotros es mantener la paz como lo tuvo Jesucristo ante tantas cosas que se le hacía. Y como platicamos al comienzo, la oración es nuestra fortaleza y había una frase que al final de esas personas, a veces que nos dicen cosas, siempre la Iglesia los va a atender. En una ocasión se dijo que la Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores, ¿verdad? Así que nosotros siempre vamos a aquellas personas que nos atacan o nos dicen, pero nosotros siempre les vamos a servir al final, estaremos siempre atentos orando por ellos. A veces, desgraciadamente, hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos, ¿verdad?, de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamentos, ¿verdad? Pero bueno, los respetamos y seguimos orando por ellos personalmente. Si te fijas, yo siempre en mi oración de los domingos, en la oración de los fieles, tengo la oración por los gobernantes, por nuestros líderes políticos, sociales y económicos. Porque yo sé que estos cuatro elementos tienen una responsabilidad grande y necesitan que oremos por ellos para que sus actuaciones siempre sean según la verdad y según la justicia. En los territorios, en las parroquias, Cardenal, ¿ha habido algún tipo de amenaza, asedio o intento de detención para algún sacerdote? ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? No. Casualmente yo estoy en contacto permanente con los sacerdotes a través de mis vicarios por año de cada zona y siempre les pregunto si ha habido algún incidente. Lo que sí que algunos, como te digo, algunos muchachos, algunas personalidades que a lo mejor van con sus tragos y nos dicen cosas, nos dicen cosas, pero lo que yo siempre le damos la bendición. Yo decía un día esto, que cuando a mí me dicen cosas, yo les hago, a veces me hacen señas con la mano, y yo también les hago una señas con la mano, no sé si las he pasado hasta les enseñé, que yo les hago así, y entonces el que me preguntó, ¿qué significa esto? Esos tres dedos y el otro, pues bueno, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que verdaderamente nos consuela y nos fortalece de manera permanente a nosotros. Cardenal, ya para finalizar, ¿cuál es la postura de la iglesia? ¿Cómo está viendo la iglesia los recientes acontecimientos de nuestro país? Ya queda poco tiempo para las elecciones previstas para noviembre y todavía no se conoce al menos un plan de gobierno de los candidatos que aspiran a conquistar el voto de los ciudadanos. Yo creo que en primer lugar, gran cantidad de personas sé que se fueron a verificar, ¿verdad? Y el irse a verificar, pues ahí en el fondo había la intención de poder ejercer su derecho al voto y yo creo que este tiempo es tiempo de reflexión, es tiempo de observar, es tiempo de mirar, ¿verdad? A los posibles candidatos, ¿verdad? Y como tú dices, los posibles proyectos, ¿verdad? El gobierno que se puede dar, porque en este momento realmente no conocemos mucho, pero yo creo que este tiempo que nos queda todo este mes de agosto, septiembre y octubre, creo que tiene que ser un tiempo para reflexionar y para orar y para pedirle al Espíritu Santo para que cada quien tome su mejor decisión en el momento adecuado. Eminencia, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios al respecto. Muy amable. Gracias a ti, Marquito, y gracias a todo el personal del canal. Yo siempre digo, no solamente tengo que saludar a Marquito que me entrevista, sino al camarógrafo que estaba grabando, porque es el que está ahí detrás, pero a veces nadie lo mira y es el que está haciendo los mejores encuadres. Así que gracias y un saludo para todos. Buen día.